Muy buenas a todos, ante todo muy feliz cumpleaños a todos los hinchas rojinegros que bueno, estamos apoyando día a día al dragón. Hoy tenemos una gran entrevista con Fabián Nardosa, así que nada, ya en minutos nos toca sumarlo a Fabián. Ya me dijo que en cualquier momento se suma, así que nada, vamos saludando a todos los que van entrando. Porque si no, agrada la entrevista. Acá suñó Fabián. Esperamos que se sume y ya agarramos. Hola Fabián. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Te escucha bien ahí? Yo bárbaro, ¿te escucha bien vos? Todo muy tranquilo acá. Bueno, mejor así entonces. Como quiera, no hay problema. No, yo estoy bien ahí. ¿Se ve bien? Perfecto, 10 puntos. Bueno, ahí están. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Y la verdad que es difícil, dura. Pero entrenando y haciendo lo que hace un director técnico en esta etapa, la estamos pasando. Pero es difícil. La verdad que es difícil. ¿Cuesta más evaluar al jugador de esta manera? No, no le podés dar las herramientas que el jugador merece. Pero bueno, tratamos de, desde nuestro lugar, hacer lo imposible o lo posible para que el jugador tenga las armas y pueda prepararse para lo que viene. ¿Cómo lo ves al grupo con este parate? No, los jugadores están barbos. Tengo un plantel que no importa, que no tiene excusa y que sabe que se tiene que preparar de la mejor forma porque cuando se levanta esta pandemia, defensores tienen que empezar a entrenar para lo que viene. ¿Cómo pasaste esos momentos de incertidumbre que decían, así de Atlanta, así de San Martín? ¿Cómo lo pasaste vos personalmente? No, la verdad que tranquilo. Mirá, nosotros cuando arrancó el torneo, nadie imaginaba que defensores iban a estar peleando el torneo. Salvo algunos. Pero hoy en día lo que se hable, cada uno corre por cuenta del que lo dice. Nosotros estamos confiados y sabemos que nosotros hicimos todo dentro de la cancha. Y que tendría que ser definirse dentro de una cancha, como lo dije siempre. ¿Cómo crees que fue la evolución del equipo? Porque nada, desde la Metropolitana se hizo un buen torneo cuando se ascendió y ahora, bueno, un torneo espectacular. Sí, bueno, en el medio hubo, cuando, mañana van a ser dos años. Mañana. Cuando mirás para abajo decís, parece que hace mucho. Y bueno, costó, fue difícil. La verdad que en todo proceso, cuando uno inicia un campeonato, uno siempre quiere lo mejor. O busca el objetivo de, que se trazó de ascender el equipo donde uno dirige. Tuvimos esa suerte desde el trabajo, desde un grupo de jugadores que creyó en una idea, se pudo ascender. Y bueno, después del ascenso nos tocó un periodo de adaptación, de poder consolidar a DF en una categoría que era difícil. Que es complicada, que jugás con equipos que tienen un respaldo de una provincia atrás. Y se pudo mantener la categoría. Y bueno, siempre dije que el objetivo era un pasito más. Y bueno, creo que hoy está, después de casi tres años, se pudo, por suerte, mirar para abajo y estar contento. Bueno, yo cuando preparé esta entrevista, te decía, bueno, consultaba con colegas. Y un compañero, Yanukashinka, me dijo que saliste de Vélez. Tus inferiores como jugador fueron de venas. Sí, sí, salí. Hice desde los cinco años, pasé por todas las divisiones inferiores. El otro día, casualmente, hice un Zoom con los chicos de pre-novena, de defensores. Y les dije eso, yo salí de inferiores de Vélez, hice todo infantiles en Vélez. Y novena, octava y séptima, ni me citaban. Entrenaba y los sábados me iba a jugar a la pelota con mis amigos porque no me citaban. Bueno, seguramente el entrenador veía que había otros mejores en mi posición. Y nunca bajé los brazos y siempre tuve la idea fija de progresar, de crecer. Y bueno, creo que me forjó y es lo que soy hoy. ¿Cómo recordaste a esos inferiores? Bueno, imagínate, Vélez es un club que ya en esa época tenías todo. Tenías lugar para entrenar, tenías ropa, tenías utilero, médico. Era club de primera. Y bueno, creo que en Vélez forjé la disciplina de saber que tenés que ir a entrenar. Y lo único que tenía que hacer era cuidarme para poder jugar. Y bueno, pues, esa disciplina es la que te enseña a eso, a no bajar los brazos. Y era lo que le inculcaba o le contaba mi historia a los chicos inferiores del club. ¿Cómo recordaste esos momentos que no te citaban? Si tuviste la oportunidad de decir, che, dejo el fútbol, esto es para mí. ¿Cómo fueron esos momentos? No, nunca, nunca. Jamás dije que iba a dejar el fútbol al revés. Entonces, cada vez que no me citaban, lo tomaba como que tenía que seguir entrenando porque algún día me iban a poner. Y bueno, fue un poco, por eso digo que fueron años difíciles, porque uno nunca, uno se prepara para jugar, no para no jugar. Pero bueno, con el correr del tiempo me fui dando cuenta que por ahí en la posición o lo que yo pensaba que estaba bien, el entrenador no veía lo mismo. Y bueno, hoy que soy entrenador me doy cuenta que por ahí en algunos momentos o la mayoría de las veces, el entrenador tenía razón y si no me ponía por algo era. O sea, yo me acuerdo que jugaba de una posición que, la verdad que jugaba porque jugaba. Pero cuando me di cuenta que mi posición era otra, bueno, pude despertar o desplegar lo que realmente sentía. Vos fuiste medio campista. Para el que no te vio, inclusive, me incluyo, ¿cómo eras como jugador? Yo creo que era un cinco zurdo que le gustaba jugar. Que al que jugaba bien del otro equipo, mi objetivo era sacarle la pelota y pasársela al que mejor jugaba o al que más desmarcado estaba para poder iniciar la jugada. Pero me gustaba eso, me gustaba llegar al gol. Me acuerdo siempre que los entrenadores me decían y yo, claro, uno no... Según la edad no vas entendiendo o no vas captando el mensaje que te dice el entrenador del turno. Pero yo lo que quería era triunfar en el fútbol, jugar. Que es lo que un jugador de fútbol quiere hacer, jugar. Y después, bueno, adaptarme a cada sistema de juego que por ahí en esa época era lo más difícil porque los chicos no estábamos preparados, en mi caso, no estábamos preparados para el mensaje o la idea que tenía el entrenador. Y bueno, yo jugaba porque quería jugar. Pero era un cinco aguerrido que intentaba jugar y que daba lo mejor que tenía. La verdad que eso no me puedo reprochar. Siempre di en cada partido lo mejor que tenía. Acá dicen que le pegás a todo lo que se movía al lado tuyo. ¿Le pegás mucho? Yo digo que, por eso te dije antes, que era un cinco cuando algunos... Antes los enganches eran habilidosos. Y se jugaba mucho con enganche. Entonces el objetivo del cinco era tratar de sacarle la pelota al enganche que jugaba en ese lado. y sí, tratar de pasar, de defender, pasar rápido a atacar. Pero sí era... Antes se jugaba de otra forma. Era más... El que quitaba era más burro y el que jugaba era muy lírico. Ahora, ¿y los sentimientos agarrás a los que son de tu posición? ¿Los aconsejás? ¿Les hablás? Sí, la verdad que trato de hablar con todos. No específicamente de los cinco. Pero bueno, a mí me abrió o me hizo jugador de fútbol de jugar de cinco. Yo en inferiores jugaba de tres o de seis. Como era chiquito me ponían de tres. Y la verdad que no me gustaba, no me sentía cómodo. Jugaba, como te dije antes, porque tenía ganas y siempre quise ser jugador de fútbol. Pero mi vocación siempre fue jugar de cinco. Y bueno, desde ahí puedo transmitir. El cinco es el que organiza, el que hace los relevos, el que por ahí cuando un lateral pasa al ataque se queda con los centrales. Y bueno, fui acomodándome a ese estilo y es lo que trato de inculcar. Pero siempre el objetivo era hacer el gol, no defender. ¿Cómo recordás que estaba como jugador ya en primera? Y bueno, imagínate, yo hice inferiores en Vélez. Vélez me deja libre porque en esa época no era muy común que los chicos del club hagan contrato. Y me fui a Deportivo Merlo a la sexta. O sea que de primera, toda esa disciplina que te dije, fui a todo lo contrario. Fui a Deportivo Merlo, me tenía que tomar dos colectivos para llegar. Me bajaba de colectivo, me tomaba el tren, iba al club y bueno, ahí a bañarse. Muchas veces nos bañamos con una manguera atrás del arco. Y ese Deportivo Merlo me enseñó a luchar, a que cuando uno quiere realmente el sueño se cumple. Y bueno, pudimos ascender a la V y de ahí empecé a escalar hasta que me compró San Lorenzo. Eso para mí fue en lo que trato de inculcar, que se puede, que siempre tiene que tener un sueño. Y cuando peleás por ese sueño, a la larga lo conseguís. ¿Cómo fue ese momento de que te compras San Lorenzo, que estás ya en primera división? ¿Cómo fue tu etapa por ahí? Imaginate, ya te digo, cuando me deja Libre Vélez me voy a Merlo a la C. Imaginate, de Merlo a la C, para no hacerte la larga. Es un proceso de remar, de remar, de remar. Y bueno, que te compres San Lorenzo, para mí fue el sueño cumplido. Y el objetivo de decir, bueno, ahora y ahora tenés que, el objetivo era jugar. Y bueno, por ahí no tuve la suerte de, tuve la mala suerte de romperme la rodilla en la Copa Libertador en Ecuador y bueno, de ahí el proceso otra vez de empezar de vuelta. Y siempre, siempre fue eso. La verdad que lo que te puedo decir es que me quedó el decir que se puede lograr y que después tenés que ir por más. Pasaste por muchas divisiones, no recuerdo si pasaste por la D. Quiero confirmar eso. ¿Pasaste por la D? Por la D, estuve un periodo en Riestra, cuando Riestra empezó en la D hace un par de años. Pero no tuve, no fui oficial, pero estuve colaborando con Riestra en la D. No estuvo hace seis años en la D. Pero nunca, nunca estuve yo en la D. Pasaste, bueno, por muchas divisiones. ¿Cuál es la más difícil para vos? La más difícil hoy es la que me toca. Porque estoy adentro y porque veo que es una categoría que hay una provincia que tiene el respaldo. Hay equipos que se arman muy bien, que tienen entrenadores que quieren progresar. Y bueno, me parece que hoy por hoy la Primera Nacional es muy difícil. Bueno, ¿cómo empezaste siendo técnico ahora? ¿Cómo... ¿Sí me lo hiciste en las cabezas de ser técnico? No, la verdad que yo desde chico quería ser jugador de fútbol. No pensaba en ser entrenador. Pero bueno, cuando vos jugás de cinco, de volante central, te vas haciendo un poco entrenador sin quererlo. Porque como estás en ataque y estás en defensa, casi todas las jugadas te hacen partícipe del partido. Y cuando fui cumpliendo años, bueno, es como que sin quererlo, fui adquiriendo conocimientos, fui creciendo. Tuve la suerte de trabajar como ayudante con Pascuti y eso me dio aprendizaje, me dio enseñanza. Y bueno, allá en el 2005 empecé de entrenador solo y bueno, la verdad que me fue bastante bien. Hace ya no sé cuántos años que vengo dirigiendo y la verdad que no me puedo quejar. Estás muy conforme, se te escucha. Sí, me siento bien, me gusta. Es desplegar la pasión que uno tenía de jugador, desplegarla ahora como entrenador. Y bueno, creo que todavía me falta mucho por aprender y estoy abierto y preparado para seguir creciendo y aprendiendo. ¿Tenés algún director técnico que mires? Sí, a ver, que mire, uno siempre tiene, por ahí en su época, miraba mucho a, me gustaba el manejo de Bianchi con los jugadores. Me gustaba el manejo de Bielsa, el aprendizaje que les deja a los jugadores, lo que los jugadores hablan de Bielsa. Creo que hoy en día miro mucho a Gallardo, me gusta mucho el gringo Heinze, el Cholo Simeone. Pero bueno, trato de mirar de todos y de cada uno poder sacar lo positivo. Tanto a Gallardo como a Heinze tuviste la oportunidad de enfrentarlos, amistosos, ¿les consultabas cosas? Sí, sí, casualmente el otro día hablé con Heinze y le mandé un mensaje porque, bueno, ahí está él sin club. Y me pareció que se portuvo, tuvo actitudes muy buenas conmigo, no somos amigos, no, pero tuvo que un entrenador de primera te llame y te permita ver el vestuario de él, se abre para hablarte. Me pareció un gesto que la verdad que me gustó y que no me lo voy a olvidar. Y bueno, Marcelo siempre, él era hincha de Merlo y bueno, yo tuve ese deportivo Merlo que él iba a la cancha con el padre, me contó la historia. Así que me pareció también un tipo sencillo, humilde, a pesar de ganar todo de lo que es hoy, también se abrió conmigo. Y bueno, son personas que tienen bien merecido lo que les pasa. ¿Y cómo ves esos técnicos que pasaron por muchos procesos, te hablo como Rondina, Colioni, Alfaro, que pasaron por muchas divisiones y hoy en día están, si querés, consolidados en primeras? ¿Cómo lo toman? Sí, y son ejemplos, el ruso Sieliski, creo que mostraron un camino para los entrenadores que venimos de abajo que se puede. Y bueno, me parece que dejan bien parado a los técnicos de otras categorías que también pueden dirigir la primera. ¿Y al técnico de la selección, cómo lo ves? ¿Te gusta? La verdad que no, 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 yo sinceramente si está ahí por algo es, así que no soy yo el que tiene que decir si me gusta o no me gusta. Seguramente cosas buenas debe tener y bueno, hay que apoyarlo y si me gusta o no me gusta, hoy por hoy es el entrenador de la selección, así que también lo tiene, algo habrá hecho para estar ahí. Bueno, la verdad que a mí en lo particular me gusta mucho el ascenso y viendo un poco tu registro, pasaste por Deportivo Riestra y un jugador que por ahí me marcó mucho lo que es Riestra, en lo que es señal fútbol, fue el polaco Peralta. ¿Qué recuerdo tenés de él? Y bueno, el polaco también, cuando nosotros nos juntamos con el muñeco, hablamos del polaco porque él fue compañero en Estados Unidos. El polaco también te marca, son jugadores que dieron o dan siempre lo mejor que tienen, que priorizan el de al lado y dejan el ego de costado y tratan de sumar desde el lugar que les toque. Son guerreros y bueno, yo digo que nosotros somos los obreros del fútbol y el polaco fue un ejemplo para esos tipos que siempre tratan de remarla y de siempre querer un poquito más. Eso fue el polaco Peralta. Como pasaste por varios clubes, 8, 10 del ascenso en el fútbol en general, seguramente sacás de muchas cosas buenas, pero ¿con qué club te quedás o con qué club decís, bueno, de acá saqué mucho? No, sería injusto quedarme, decir, creo que de todos los equipos que pasé, de todos saco algo, yo siempre digo cuando llego a un club, llego con una mochila, tengo que salir campeón, tengo que pelear campeonato. Y bueno, la verdad que no me la voy a sacar. Y cuando tuve la suerte de estar en todos los clubes que estuve, siempre me pasó eso. Y bueno, a veces ganás y a veces no ganás, pero siempre dejando el mensaje ese que los sueños se cumplen y que nada está lejos, que todo está al alcance, con disciplina, con trabajo, con esa pasión, todo se consigue. ¿Antes de llegar a DF, tuviste algún contacto con Fito de la Pica? No, a Fito siempre nos cruzábamos porque nosotros, yo estaba, dirigía a Casuso y DF hacía la pretemporada en el mismo lugar. Y siempre nos cruzábamos con Fito, la verdad que tenemos buena relación, un entrenador que también siempre tuvo procesos largos en los clubes que estuvo. Y bueno, un poco mi llegada a DF fue eso, el poder ir a un club donde te dejaban trabajar y que obviamente que tenés que ganar, porque siempre el entrenador vive del ganar. Pero DF en siete años había tenido dos entrenadores, el Gato y Fito. Fue un poco lo que me motivó a agarrar a, o cuando Marcelo me habló, de quedarme en DF. Me estás hablando, me hablás de tu mochila a ganar a pelear los campeonatos. ¿Cómo recordás el 26 de mayo del 2018? Y la verdad que todavía cuando miro, siempre, parece mentira, pero las imágenes siempre pasan el micro, el colectivo cuando viene por Libertador y la gente saltando al lado. Y bueno, se me viene eso a la mente, que ya empezamos con toda la familia de costado. Y bueno, cuando entramos a la cancha, vimos la cancha llena, el que la gente jugó ese partido y cómo se dio. Y el ascenso, la verdad que fue uno de esos libros, esos cuentos de hadas que terminan bien. Y bueno, nos sentimos parte de esa historia, de ese cuento. Y cuando miramos para abajo decimos, bueno, ahora estamos en otro sueño y en otro cuento. Y bueno, ahora queremos que termine de la mejor forma como terminó hace dos años atrás. La primera entrevista que hice, le consulté al Thanos y le dio una anécdota para contarnos. Me contó, bueno, que cuando subió al arco, Sosa le puso el brazo y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Vos tenés alguna anécdota ese día? No, no, la verdad que lo que recuerdo es cuando el pájaro va a patear el penal. Un colaborador mío me dice, me contaba el penal que faltaba de la Guay. Y yo lo miro y le digo, pero ya está, ya agarró la pelota, ya estamos, quedate tranquilo que ganamos. Y me quedó eso, la confianza que tenía en esos jugadores y que de ese día íbamos a salir victoriosos. Acá Timo Mayo te pregunta, ¿qué elegiste a los jugadores en el entretiempo? Íbamos perdiendo 1-0, ahí a los pocos minutos del inicio, se había metido el gol. ¿Qué le transmitiste? La verdad que yo no te puedo decir lo que les dije porque la verdad que no me lo acuerdo. Lo que sí, seguramente que sigan por la misma idea que nos había llevado hasta ahí. Y fíjate cómo es el gol, es una jugada que nosotros veníamos haciendo todo el año. O sea que me quedo con eso. Yo redondeo, uno dice, la última jugada, el Tano fue al lugar donde iba Sosa. Sosa no fue, fue el Tano. Y Quiroga tiró la pelota donde la tenía que tirar y el pájaro estaba en el lugar donde tenía que estar. O sea que es, yo digo, de mi lado, la primera vez que lo digo. Es el mérito a un plantel que siempre tuvo disciplina, que siempre creyó. Y bueno, se dio en la última jugada, que es algo para que el cuento sea mejor. Pero fue algo, bueno, que la verdad que lo fuimos a buscar. Como, bueno, vos pasaste por muchos equipos. ¿Cómo ves a Defensores en hipotético caso de Hacienda? ¿Cómo lo ves para mantenerse? ¿Qué le ajustarías? ¿Qué le harías? Yo lo que te digo es que no se apuren. Nos falta, hoy por hoy, yo la verdad que no soy de aventurar o mago. Yo digo que nos tenemos que preparar. El plantel se prepara primero para salir bien de esta pandemia. Después, el rival que nos toque, ya sea en reducido, instituto, el que toque estar preparado para, o prepararse bien para ese partido. Para qué vamos a hablar algo que está lejano y que por ahí está más cerca de hace un año atrás, pero todavía está lejano. Hoy por hoy tenemos que enfocarnos en lo que viene y el paso tiene que ser firme, no aventurado. Para ir terminando, yo siempre les pregunto a los que entrevisto, ¿cómo pasan sus concentraciones? ¿Cómo la pasás vos? Yo un embole, porque estoy encerrado mirando con el editor de video, con el profe y con el ayudante, y viendo que no falte nada y preparando, estar en todos los detalles para que los jugadores puedan pasar el día tranquilo, o la tarde tranquilo, para cuando llegue el día del partido tener todo lindo. Y la verdad que ser entrenador es eso, estar pendiente, estar ocupado. Y por ahí lo que cambia la concentración es que podemos estar el cuerpo técnico juntos y poder darle todas las herramientas, todas las armas para que los jugadores puedan disfrutar al otro día. Bueno, Fabián, te agradezco mucho tu tiempo. Dale, a vos gracias por la nota y bueno, feliz cumple. Feliz cumple a todos los hinchas. Y mañana feliz aniversario. Y bueno, mañana festejamos. Un fuerte abrazo, Fabián. Dale, gracias.